Bueno, Gerardo, ¿estás contento con esto? Sí, muy contento y la verdad que agradecido por la presencia de tantos empresarios, empresarias que vienen a ver qué es lo que pasa en Jujuy y por qué este concepto de Jujuy, polo productivo. Seguro. Vamos a hacer un poco de historia, que es lo que nos gusta a nosotros los periodistas. Para saber a dónde estamos parados, seguramente había muchos desafíos a los que te tenías que enfrentar cuando en el año 2015 fuiste elegido gobernador de la provincia de Jujuy. ¿Cuáles eran estos? Bueno, de Jujuy, como de muchas provincias, se decía que era una provincia inviable. Así que lo que yo he visto en toda mi vida política es que como que el desafío lo más importante de un gobernador era poder pagar los sueldos de la administración pública. Primero objetivo, pagar los sueldos. Sí, objetivo te diría que hay muchos años imposibles de cumplir. Y me parecía una meta como bastante escasa para el potencial que tienen en general todas las provincias, pero particularmente la provincia de Jujuy. Así que había que cambiar esa lógica. Había que generar grandes cambios también en las condiciones de vida del pueblo. Mucha violencia, corrupción, cortes de ruta. Yo fui senador varios años, así que por ahí me tocaba viajar con delegaciones de franceses que iban a Jujuy, que llegaban al aeropuerto de Jujuy. Que estaba piqueteado todo. Y demoraban 13 horas para recorrer 130 kilómetros hasta Tilcara. Con 20 cortes, con situaciones que obviamente un turista que llegaba en esas condiciones no vuelve más. Así que uno de los temas más importantes a resolver fue restablecer orden. Orden en el Estado, que es orden en ordenar la vida cotidiana de todo el pueblo, de los jujeños. Salir de esa lógica de confrontación, porque en definitiva los cortes de ruta y la pelea en la calle lo que hace es que pongas toda la energía en temas que no tienen que ver con una mirada de resolver los problemas del presente y del futuro. Así que la clave era primero resolver eso, terminar con un gobierno paralelo que tomaba decisiones hasta de políticas públicas. Milagro Sala. Milagro Sala y una organización, no es cierto, social que digo, es hoy el ejemplo de mucho de lo que pasa también todavía en la República Argentina. La primera consigna era esa. Te quiero decir algo, porque hay mucha gente que a la palabra orden la relaciona con autoritario. No, no. Nosotros tenemos que volver a estar ordenados por lo que pasaba en la provincia de Jujuy. Nos pasa acá, a 10 minutos, a 5 minutos, en cualquier lugar. Y no lo tenemos que naturalizar o romantizar o que forme parte de nuestro paisaje. Perdón que diga esto porque me sale el periodista de adentro y digo, yo tampoco quiero que mi objetivo todos los días en un noticiero sea contarle a la gente dónde se piquetea hoy. No, no quiero más eso, porque si no lo estamos naturalizando. Y entiendo que en Jujuy se había naturalizado eso. Eso se había naturalizado y me parece bien que discutamos el tema del orden. Por supuesto. Fíjate que Brasil tiene como consignas orden y progreso. Orden y progreso. Entonces, me parece que es un tema para debatir. Entonces, tus derechos o el derecho a una movilización no te da derecho, no es cierto, tu derecho a la protesta, no te da derecho a hacer protestar a los demás. Claro. Entonces, me parece que es un tema que tenemos que evaluar, que todavía no está resuelto a nivel nacional, pero que en Jujuy era muy explícito, era muy fuerte, muy contundente. De quienes no han vivido en Jujuy durante 15 años no han podido vivir en carne propia lo que nosotros vivimos en términos de, en definitiva, retroceso. Y lo otro que había que resolver en el marco de este concepto del orden, ordenar el Estado, ordenar la vida cotidiana, ordenar la economía. Veníamos de 32 años de déficit fiscal. Acá tengo al ministro de Hacienda de la provincia, que es el que, conjuntamente, pero necesitábamos tener un ministro que es el fatídico doctor No, es cierto que siempre tenía que establecer las reglas y teníamos que ordenar 32 años de déficit fiscal. Hoy somos, hubo una publicación hace pocos días, que somos la provincia que mayor superávit fiscal tiene. Entonces, esto tiene que ver con ordenar las cuentas, que es una premisa básica. Y luego poner la mirada en el desarrollo. Ahí tomamos la decisión, nos debatimos cómo paramos a Jujuy frente al país y frente al mundo. Y la decisión que tomamos es que Jujuy se tiene que constituir en una provincia verde, que Jujuy se pare en la lucha contra el cambio climático, que es un tema que ha generado un gran debate internacional en el mundo. Sí, que ya no es el futuro, es hoy, hoy está pasando, hoy, Gerardo. Y que es hoy el motor de un desarrollo científico y tecnológico innovador, nuevo, en todo el planeta. Así que allí arrancamos con el tema de las energías renovables. Entonces, esa fue una utopía que dijimos, bueno, ¿cómo llegamos? Estamos produciendo 315 megavatios de energía renovable. Fuimos a buscar financiamiento a Washington, al Banco Europeo de Inversiones, al Banco AFDA, la Agencia Francesa de Desarrollo. Logramos financiamiento con el Ex-Bank chino, con tasas del 3% de interés, nos financiaron el 85% del proyecto, tuvimos que aportar un 15% de equity, colocamos un bono verde, que fue el primer bono verde que coloca la provincia, con el proyecto, sin garantía de coparticipación. Llegamos a Zurich, a Londres, a todos los mercados, Santiago, San Pablo, colocamos en Nueva York. ¿Por qué crees que a vos te crees, Gerardo? ¿A los que estaban antes no y a partir de 2015 sí? Yo creo que porque se empezaron a generar condiciones diferentes de reglas claras, de garantías, seguridad jurídica y orden. Todo eso es fundamental. Nadie te tomaba al ingenio, la esperanza lo tomaron muchas veces. Lo tomaron y había piquetes y una serie de situaciones que lo que hace es que el inversor y el que quiere... Huya, ¿cierto? Claro. Entonces generamos esas condiciones, conseguimos el financiamiento, pusimos en marcha la planta solar, tenemos ahora la ampliación de 200 megavatios, hemos empezado con 96 megavatios más de generación distribuida, que está la empresa privada de energía, que es la distribuidora, que es Egesa, con el grupo Seco, que es un grupo argentino también. Son 96 megas que hemos empezado a construir en plantas de 6 megavatios para consumir en la provincia de Jujuy. Tenemos un proyecto de una planta termosolar que es no con paneles, sino con espejos, con sales que reflejan la luz solar, las sales calientan, generan un vapor, van a una garrafa gigante y vos desde la garrafa vas tirando, ¿no es cierto?, el vapor que mueve una turbina y generas con el sol energía firme las 24 horas del día. Así que ese proyecto lo tenemos listo, espero que este año podamos arrancarlo. Hemos trabajado con INVAP, somos socios con INVAP 50% y 50%, tiene 4 procesos nuevos. También vamos a inscribir, ¿no es cierto?, la titularidad de desingeniería juntos con INVAP 50% y 50% y queremos construirlo en Jujuy, pero vender al mundo, porque es un buen proyecto para las compañías mineras, en lugar de necesitar infraestructura de redes de ductos de gas o de redes de conexión de alta o media tensión, instalás esa planta, si es que la empresa, la compañía de litio, la minera necesita 20 megavatios, haces una planta de 20 megas y con el sol generás energía las 24 horas. Estamos con un proyecto de hidrógeno verde también para llegar a 10 gigas, a 10.000 megavatios, vamos a empezar con un giga, lo vamos a tener a mitad de año si Dios quiere, vamos a tener limitaciones allí, después si quieren comento el potencial que tiene la Patagonia para el hidrógeno verde, pero estamos detrás de ese proyecto. Con la renta que nos genera la planta de Cauchari, estamos construyendo 258 escuelas nuevas en la provincia, he licitado ya 1.200 kilómetros de conectividad, de fibra óptica, de conexión física, la última escuelita del último rincón de la provincia va a tener conectividad, hoy tienen una antena de ARSAT que les da 2 megas, nosotros vamos a llegar con 200 a 500 megas en cada escuela, vamos a distribuir 25.000 megavatios de conectividad en todo el sistema educativo de la provincia. O sea, en lo más recóndito va a haber conectividad en las escuelas. Desde marzo hasta junio empiezo a entregar equipamiento tecnológico nuevo porque estoy convencido que la transformación productiva que está generando el litio, que está generando la energía renovable, el cannabis, demanda formación. Y el modelo educativo tiene que acompañar. Y ya el modelo del secundario en términos del comercial y el bachiller se agotaron. Hoy los papás, los propios chicos te piden desde cuarto y quinto año oficios en toda la zona del litio nos piden química. En Olaros, el pueblito donde está Sales de Jujuy, que no sé si hay algún representante de Sales de Jujuy, está un poquito más corrido que Exar, la propia comunidad construyó con el apoyo de la empresa el colegio secundario, yo puse los cargos, pero nos pidieron no solo el secundario con orientación, sino que el terciario en química. Es decir, hay un desarrollo educativo, por eso me parece fundamental también a nivel nacional discutir, rediscutir el modelo educativo, porque es lo que nos está pasando en Jujuy. Hoy tenemos en marcha un programa de formación docente de 17.000 docentes que tiene que ser continuo, así que la planta solar de Cauchari nos ha permitido ir a un crédito en CAF, que estamos pagando con todos los vencimientos, con la renta de Cauchari para este desarrollo educativo que nos parece central. Y después está el litio, esto que comentaban Ignacio Celorrio, cuando llego en 2016, viene una de las empresas, no sé dónde está Ignacio, una de las empresas, estaba Soquimich en ese momento, va el presidente Soquimich, los primeros meses del 2016 a verme, una empresa muy fuerte de Chile, con problemas políticos a partir de, bueno, diferencias ideológicas en el gobierno, y yo lo había convocado para preguntarle si iban a seguir en Exars. Y venía a ratificarme que sí, pero cuando le veo la cara, cuando le veo la mirada, digo, estos se van. Y Soquimich se fue. Luego consiguen LAC, una participación que ya tenía LAC, pero viene el grupo Gangfeng. Yo en medio había tratado de intentar comprometer a YPF, porque las petroleras tienen que pensar, que tienen que convertirse en empresas de energía, y tienen que saber que la ventana de la producción de hidrocarburos va a durar 25 años, 30 años, del gas un poco más, y tienen que producir energía renovable y también litio. Hay algunas petroleras nacionales, que hoy no quiero mencionar, que van a hacer una inversión importante en Jujuy, que van a empezar a explorar este año, que tienen esa cabeza. Lamentablemente YPF en ese momento nos enganchó, recién ahora se está metiendo en la producción de litio, pero digo, es el tema de la energía. Por supuesto. El mundo, Europa está cambiando. La invasión de Rusia a Ucrania lo que ha hecho es desnudar una situación, que en algún momento iba a desnudar Europa, que tiene que ver con el problema de la matriz de generación de energía. De modo tal que el tema de la energía es un tema central para la República Argentina, vaca muerta, que hay que sacarle todo lo que tenemos. Lo que está pasando en vaca muerta es tremendo, si querés después, no es el tema, pero digo, lo que está pasando allí es tremendo. Y lo que va a pasar con las energías renovables, con los minerales críticos para la transición energética, y en esto el litio y el cobre, y Argentina todavía está comenzando con la producción de litio, y comenzando, todavía no estamos produciendo cobre, San Juan va a ser la primera, después Catamarca, después Tacataca en Salta, nosotros que lamentablemente nos tocó la cuña de todo lo que es el yacimiento que tiene la República Argentina, pero también tenemos cobre y hay una empresa que está explorando. Yo estuve en Panamá en diciembre en un panel sobre el tema de los desafíos de Latinoamérica, y estuve con la CEO de Chukicamata, que me decía que ella veía el vaso medio vacío, y yo le decía, yo los veo medio llenos para Latinoamérica, lo que pasa es que usted los ve medio vacíos porque está en declino Chukicamata. Chile viene produciendo cobre hace 100 años, nosotros estamos arrancando. Sí, es increíble. En 2021, Chile exportó 63 mil millones de dólares en minerales, nosotros 3 mil 200. Nada, perdón. Que te golpea el dato ese. ¿Cuánto, digamos, en perspectiva podríamos exportar si trabajáramos en serie? Te digo en litio nomás. Sí. Bueno, no sé cuánto, 40 mil toneladas, que no van a poder vender todas las 40 mil toneladas este año EXAR, pero con él es que vendan 20, Ignacio, 20 por... ¿Hacemos 20, Ignacio? ¿Hacemos cuánto, Ignacio? 20, primer año. Primer año. El año que viene, por eso al gobernador que le toque, no es cierto, va a tener mucha más posibilidad, pero 20 mil toneladas. ¿A qué precio, Ignacio, 45? ¿50? 50. 50. Son 2 mil millones de dólares. De exportación este año posiblemente. La exportación probada que tenemos declarada en los estados contables de sale de Jujuy para este año son 1.850 millones de dólares. Las dos empresas van a estar exportando. Jujuy va a exportar más que lo que exporta toda la República Argentina en minerales, solo en litio. Bueno, muchas gracias, embajador. Querido embajador de Estados Unidos y los embajadores y embajadoras que están presentes. Lo menciono al embajador porque estuvimos carnavaleando juntos. Sí, lo vimos, lo hemos visto. Y la pasó muy bien, ¿verdad? Pero bueno, con relación, volviendo al tema del litio, este año y Salta, Catamarca y Jujuy, en los próximos 3 o 4 años vamos a estar exportando 10 mil millones de dólares. Y después viene el cobre y eso va a crecer. Es decir, digo, el tema de los minerales críticos, que es algo que demanda el mundo, pone a la República Argentina y nos pone a la provincia de Jujuy y a las provincias de Catamarca y Salta, fundamentalmente con un gran desarrollo. Acá se habló de los empleos directos y algunos indirectos, del caso Exari sale de Jujuy. Cómo derramen la formación de proveedores locales es tremendo. Es decir, la cantidad de trabajo y de allí una empresa china ha anunciado una inversión de 120 millones de dólares ahora para producir soda ash. Ledesma está en eso también, apúrense muchachos, porque esta Ledesma generó un parque industrial en Libertador General San Martín, que lo hemos trabajado juntos, pero con el aporte de tierras de la compañía y están detrás de un desarrollo también para producir insumos para la producción del litio. Es decir, el clúster que va a generar el desarrollo del litio, la producción del litio, la producción del cobre es tremendo. En Jujuy, Salta va también por ese camino, Catamarca también. Así que bueno, decidimos esto con el litio. Nuestro objetivo es que se lleguen a fabricar baterías de litio en la provincia. Que se fabriquen allí en el territorio cujeño. Que se fabriquen en territorio cujeño, en territorio argentino. Yo creo que eso va a ser posible. Estimamos que el negocio de la electromovilidad en los próximos 10 años va a ser del orden de los 35 mil millones de dólares. Necesitamos ley de movilidad eléctrica. Eso les he pedido a los legisladores que ya paremos con no ir, que desde el primero de marzo tomemos los temas de la agenda nacional. Hay que aprobar la ley de GNL. Cuando tengamos la ley de GNL empieza una inversión de 40 mil millones de dólares en Bahía Blanca. Cuando esté lista la planta de liquefacción vamos a exportar 10 mil millones de dólares en gas. Mientras se esté construyendo la planta van a venir plantas móviles. Vamos a empezar a exportar gas antes que los 5 años que dura la construcción de la planta de GNL de gas licuado en Bahía Blanca. El año que viene ya vamos a exportar 3 mil 500 millones de dólares adicionales en crudo por Bahía Blanca. El sector privado está construyendo el oleoducto. ¿No es cierto? Ya he visto cuando estuve en Bahía Blanca cómo están ya puestos, mostrados los caños. Las empresas privadas están ya haciendo la inversión. Le vamos a vender crudo también a Chile. Van a haber 3 mil millones de dólares de venta de crudo a Chile también. Así que el año que viene, nomás en 2024, vamos a tener 6 mil 500 millones de dólares sólo en la venta, en el incremento de crudo de la producción de vaca muerta. Vaca muerta es tremendo. Entonces, decimos, ¿cómo paramos a Jujuy dentro de lo que es este gran desafío del mundo que demanda alimentos, que demanda energía, vaca muerta, minerales críticos para la transición energética, litio, cobre, la posibilidad de fabricar baterías de litio. Estamos detrás de una empresa china que es posible que fabrique cátodos en la provincia de Jujuy y si es que logramos algunas condiciones y una de ellas es este régimen de promoción de inversiones. A ver, explárate sobre eso. Este régimen, porque, digo, a la transformación que hemos generado con la energía, con el litio, con el desarrollo del turismo, que de 3 meses de temporada alta, estamos en 11 meses de temporada alta con 85% de ocupación plena hotelera, 11 meses. Casi todo el año he visitado Jujuy con capacidad hotelera. Casi todo el año, a full. Bueno, hay un modelo que hemos visto. Tenés más camas en Purmamarca que en Capital, que en San Salvador. Tienes más camas en Tilcara, que es la que más camas tiene, que en San Salvador. El cannabis con fines medicinales. A ese desafío, que después si querés hablamos un poco sobre eso, porque a mí, la verdad que me ha... Era un proyecto que venimos trabajando hace 6 años, pero cada día me sorprende más. A ese cambio en la matriz productiva, lo que viene ahora es el desafío de generar más riqueza. Jujuy es una provincia que tiene una burguesía local más débil que la que tiene Catamarca y que la que tiene, perdón, Tucumán y tiene Salta. Necesitamos una burguesía más fuerte. Necesitamos sectores de la producción que generen riqueza, producción y trabajo. Y que generen riqueza. Y que se hagan ricos. Y que generen también trabajo en la provincia. Qué bueno escuchar esto, porque hoy como que está mal visto, ¿no? Para algunos sectores... Bueno, eso es la lógica de... Y todo se iguala para abajo. Eso es la lógica de que los que tienen la culpa son las empresas. Claro, el empresario malo... Yo creo que por eso este tema de Jujuy, Polo Productivo, es como el paso que viene. Que es generar condiciones. Que es lo que yo creo que tendría que hacer la República Argentina. Nosotros en este régimen hemos puesto 5 mil millones de pesos. Y vamos a poner más. Y todo lo que podamos poner de las regalías del litio en el régimen de promoción lo vamos a poner. Para devolverte, para pagarte el 931, si invertís en Jujuy, que es un tercio del costo laboral, entre un 30 y un 60% de devolución de impuestos a las ganancias, entre un 5 y un 30% de devolución de las inversiones realizadas, depende de la... Esa ya es discrecional de la provincia, lo otro son derechos en la medida en que entras en el régimen de promoción de inversiones. ¿Qué más me queda, Ministro? Bueno, cero impuestos provinciales. Y también regímenes de asistencia y de créditos de fomento a través del Consejo de la Microempresa, cuya tasa de interés está por el orden del 14%, que está por el orden del 14% en estos momentos, digamos. Entonces, nos parece que... Porque acá estamos en dos países, ¿no? Tenemos dos países. Ahora quiero ir a eso. Ahora quiero ir a eso. Pero terminá porque quiero hablar... No, digo que este régimen de promoción de inversiones va a generar el otro paso que tiene que dar la provincia de Jujuy, que es esta reconstrucción, este fortalecimiento de una fuerte burguesía local, inversores que vengan de afuera, de otras provincias. Yo provincia a la que voy, los invito a invertir a Jujuy. Claro, está bien. Vayan, inviertan. No es cierto. La generación de más riqueza, más producción y trabajo. El desafío es el trabajo. Acá el desafío de la República Argentina es reconstruir la gran clase media argentina. Para ahí porque... Quiero hacer hincapié en esto. Estamos hablando con el gobernador de la provincia de Jujuy, pero durante todos sus anunciados, todo lo que ha dicho, se refirió a Salta, se refirió a Neuquén, en Vaca Muerta, habló de... En la Argentina, en la Argentina, en la Argentina. Estamos hablando con un precandidato a presidente que va a lanzar su precandidatura el próximo 15 de marzo, ¿verdad? Así es. En el Teatro Gran Rex. Así es. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta cae de maduro. Esta transformación que se ha dado en la provincia de Jujuy, ya la tenés planeada, pensada, proyectada para la República Argentina y pensás que la mayoría, si no todas las provincias, pueden ser tan viables como lo fue la provincia de Jujuy a partir de 2015, donde antes era inviable y el único objetivo, chiquito, pero no menos importante, era que alcanzara para pagar los sueldos. Totalmente. Yo estoy convencido que nuestro país tiene... Tenemos que salir del corto plazo. Esto que decía Luis, cada cuatro años te cambian las reglas. Te juego. Entonces, a mí me parece que necesitamos legislaciones permanentes, la ley de GNL, de electromovilidad, de hidrógeno verde, de agroindustria que se está discutiendo y en la que aportó el sector agroindustrial fundamentalmente, donde ha habido un debate, me parece que necesitamos como una proyección en el... Lo que no nos puede pasar es que pasen cuatro años y sigamos estando como estamos. Claro. O pasen cinco años. O peor, involucionando. Es como para pegarte un tiro en el pie. Por supuesto. Y esto es lo que nos pasa. Son muy estúpidos para tener el mundo que tenemos que está demandando alimentos, que demanda energía y hay vaca muerta con todo el potencial que tiene, que demanda minerales críticos, litio y cobre básicamente para lo que es el potencial argentino, economía, el conocimiento, biotecnología. Es decir, nosotros estamos en la situación en que estamos. Entonces, la verdad que con mi equipo económico, obviamente, que tenemos un plan que tiene primero que hacer lo que hicimos en Jujuy, ordenar. Tienen que ordenar. Tienen que ordenar la casa, tienen que ordenar la economía, ordenar la vida de los argentinos, tomar decisiones, decisiones duras, de combatir a los violentos. O lo que nos pasó con Ingenio de la Esperanza. Cuando yo llego, Ingenio de la Esperanza, llego al gobierno, Ingenio de la Esperanza tenía 20 años de quiebra. El primer año tuve que poner 600 millones de pesos de las cuentas públicas. Me acuerdo con el ministro de Producción que hoy son 5 mil millones, estamos hablando de 2016. Yo tenía que autorizar y hacer el pago de la cuenta de Gadel, Ingenio de la Esperanza. ¿Qué hace un gobernador? Atendiendo la... Y yo decía, ¿cómo puede ser que se gaste tanto gas? Hoy no gastan. Yo creo que tienen cero en la cuenta de gas, ¿no? Y este Ingenio lo licitamos. La oposición decía y esto, lo otro. Mirá, fracasaron un par de licitaciones, yo llego a un punto que a mi equipo le decía, al que pase por la calle se lo vendo, se lo entrego. Pasa caminando un grupo, quiere venir a invertir, tomate, te lo entrego. Pero dejemos, pero no puede ser. Y entonces, hicimos una última y llegó el grupo Budeguer y realmente invirtieron más de 30 millones de dólares y son los primeros productores de azúcar orgánica. Ese Ingenio tenía 1.300 trabajadores. Yo tuve que dejarlo en 600. Ni te cuento, en la calle, el secretario general del gremio que casi lo correteó un día de una reunión, casi corriendo al muchacho porque estaban y hoy Lucho que es el que más va al ingenio de todos los hermanos y que por eso hablo del corazón porque es respetado y querido por el sindicato y por en general la gente del pueblo de La Esperanza hay un involucramiento muy importante pero tuvimos que resolver eso. Lo bajé a 600 trabajadores. Fijate que con la inversión ya están en 750 trabajadores y en la época de Zafra están superando mil trabajadores. Esto es lo que tiene que ver con la visión de la inversión privada y de qué tiene que hacer el Estado metido en un ingenio en producciones que... Ahí quiero ir porque ya pasamos al nivel nacional la pequeña y mediana empresa que hoy está tan desesperada necesitada de que le quiten algunos impuestos como hablábamos recientemente que le den incentivos a nivel nacional qué medida tomaría si fueras presidente con las pymes. Mirá cambiar la legislación en la micro y pequeña otra legislación para la para la para la pyme ¿no? porque la pyme tiene como otra capacidad de... Es decir el micro y pequeño no tiene la posibilidad de contratar cinco contadores para resolver los problemas. Normalmente la pyme sí tiene la capacidad de acceder a los créditos de fomento y no así el micro y pequeño. Ahí hay que ir a fondo. Ahí hay que regular de otra manera régimen laboral diferente régimen tributario diferente de ahí vas escalando a la pyme que tampoco tiene la misma dimensión que la gran empresa y tiene complejidades diferentes a la de la gran empresa y empezar por allí y generar cambios y hacer lo que estamos haciendo en Cujuy. 700 mil millones están manejando las organizaciones sociales. Imaginate esos de esos 700 mil millones ponés 500 mil millones en regímenes de fomento como el que estamos poniendo en marcha en Cujuy donde te devuelvo el 931 o el 50% del 931 te devuelvo impuestos a las ganancias resuelvo situaciones de IVA y si tenemos que empezar a yo digo que en paralelo un plan macro que resuelva la política de tipo de cambio que resuelva un programa monetario un programa financiero que vaya resolviendo de a poco va a llevar un tiempo resolver bajar la inflación pero que sea serio y que resuelva el problema del déficit de las empresas públicas que en enero del 2020 estaban en 1700 millones de dólares ahora en 5300 millones de dólares que el déficit de la cuenta de energía estaba en 4200 millones fin de año cerró en 13 mil millones de dólares por eso faltan dólares en el Banco Central hay que atacar temas de este orden del Estado que tiene que ver con el orden económico lo que digo que tanto en el 85 89 hiperinflación mediado de la década del 90 crisis del 2001 crisis del 2008 crisis que nos tocó a nosotros en el 2016 siempre hubieron recetas macros solamente que las tiene que haber acá lo que tenemos que poner en marcha es también un programa productivo para las economías regionales por la dimensión de las empresas que haga modificaciones estructurales y que genere yo por ahí a algunos no les gusta pero un Paraguay una economía en paralelo un Paraguay dentro de la República Argentina si les está yendo barro el 80% de las inversiones en Paraguay es de capitales argentinos entonces me parece que eso hay que hacerlo de inmediato hay que dar señales claras de inmediato dejar de macanear con la regulación del capital para los que vienen a invertir no les dejas no es cierto distribuir las utilidades lo que teníamos con algunas compañías de litio les decía muchachos páguenos el 8,5% de las utilidades a la provincia nosotros no podemos distribuir utilidades si tenemos restricciones al capital parece que hay medidas vos no podés decirle yo no le puedo decir a alguien que venga a invertir a Jujuy y decirle no mira lo que ganaste lo dejas acá me lo dejas a mí yo te lo voy a cuidar claro no es así la vida digo entonces ese es un tema que hay que resolver hay que resolver el tema de las importaciones creo que eso además se va a resolver por la política de tipo de cambio que se tome y por las políticas de contención del gasto que se tomen que hay que hacerlas como las hicimos en Jujuy tuve que afrontar el problema de la esperanza lo afrontamos tuvimos que afrontar recortes para poder lograr equilibrio fiscal y esto es lo que nos ha permitido hoy poder tener un master plan de inversiones con recursos propios y también generar una dinámica con nuevas fuentes de recursos como es el litio como es la energía renovable y como es el cannabis medicinal ya hemos cerrado el primer contrato de 20 millones de dólares con laboratorios europeos para venderles ingredientes farmacéuticos activos y vamos a ir por más recién estamos con 35 hectáreas vamos a ir a 600 que ocupan 4 trabajadores por hectárea los 12 meses del año y el objetivo es llegar a 2 mil hectáreas es decir llegar con 8 mil trabajadores acá yo ya paro con inversión pública ahora vamos vamos a hacer una convocatoria inversores privados y estamos también con un desarrollo a partir del cannabis biotecnológico hemos probado el cáñamo de la genética que estamos utilizando para fibras textiles da muy bien así que el que quiera producir fibras textiles vamos a tener cáñamo de sobra tenemos 5 hectáreas que hemos separado para generar startups acá hemos hemos copiado la forma en que trabaja bioceres que va generando empresas te aporta el desarrollo científico y tecnológico y bueno bioceres es socio en un 10% el 90% el que hace el aporte del capital y a crecer y estamos también con bioceres y otras empresas tratando de llegar a la posibilidad de producir bioplástico lo que ya ha hecho Ledesma con también el trabajo genético de bioceres pero desde el cáñamo también tener así como con la caña de azúcar una cantidad de coproductos importantes es decir la verdad tenemos un país que tiene una potencia sin duda y que yo creo que en el norte grande un norte grande que digo es yo me siento cómodo somos dos radicales y ocho peronistas pero dijimos ¿cómo hace? ¿se puede convivir? muchachos no hablemos de política acá está Nacho Nacho Lamote que es el presidente del CFI que nos acompaña mucho yo la verdad que esos son los ámbitos que necesita el país ahí hablamos solo de los problemas económicos sociales estructurales ya tenemos un master plan de inversiones para todo el norte grande para 10 provincias de 30 mil millones de dólares fuimos a Washington todos los gobernadores ya estamos por lograr en 15 años 2 mil millones de dólares para ese master plan que nos va a poner a nuestra industria a nuestras empresas en condiciones bajando los costos de logística bajando costos de estructura productiva nos va a poner en condiciones de producir no te digo que al lado de las pymes que están en Pilar pero nos vamos a acercar bastante a ver Gerardo perdón parate ahí porque esto me parece este es el tema digo 15 años lo que no puede pasar es que pasen 15 años te das vuelta y no hiciste nada pasen 5 te das vuelta no hiciste nada y seguimos igual pero pará el país que tenemos tocaste un tema muy importante porque a algunos evidentemente a algunos les ha servido la grieta el país dividido vos acabas de decir que son 2 radicales 8 peronistas y que hablaron acordaron algunos pueden abrir los ojos así y decir uy mira hablan antes pasaba en la Argentina pasó mucho tiempo vos sos acuerdista vos sos dialoguista ¿por qué quiero subrayar esto? porque repito pasamos de la mirada yo soy paloma a ver paloma pero el diálogo y el acuerdo es fundamental a ver no porque algunos me dicen paloma yo le digo andate a Jujuy en el 2015 a ver si haces las cosas que hicimos porque acá hay mucho de pico viste y la verdad que nos sacan de eje de lo que realmente necesita el país el país necesita estas leyes estructurales necesita diálogo necesita acuerdos necesita mirar a 5 a 10 a 15 a 20 años poner en marcha tenemos que hacer lo que un poco ha hecho Chile gobierne quien gobierne claro las políticas de Estado son las que están hace mucho tiempo Brasil y Tamaraty en términos de lo que son las relaciones exteriores gobierne quien gobierne va en una dirección este me parece que uno de los hitos fundamentales que tenemos que lograr como país por eso vuelvo al norte grande norte grande es un ámbito al que apuesto estamos con todos los equipos de trabajo con Nacho estamos con Naporte el CFI desarrollando el plan de logística para todo el norte grande que nos va a resolver el problema nosotros pagamos el 60% de mayores costos de logística promedio bueno acá están los empresarios necesitamos el 814 a pleno es decir ojo con eso porque ojo con eso porque hay muchos que se llenan la boca hablando de bajar impuestos pero cuando vos ponés en marcha un régimen de promoción como el 814 para especialmente el norte para las economías más deprimidas lo ven como un gasto público dicen no ese gasto es el que hay que recortar ese gasto es el que no hay que recortar porque esas decisiones de política pública de bajar la presión fiscal para promover determinadas actividades productivas que generen más producción y más trabajo es el camino es esta ley que es lo que me parece que es el gran programa productivo al lado del programa macro que el nuevo gobierno tiene que poner en marcha que tenemos que nos debemos los argentinos y que si vos revisás toda la historia del país como digo el 85 al 2016 todas las crisis todas cortadas todas con solo programas monetarios que no han sido acompañados con programas no es cierto productivos que realmente generen un gran cambio estructural en la economía de la república argentina que tiene una potencia tremenda nosotros vamos a hacer una potencia en 10 años del mundo si queremos tenemos vaca muerta las energías los mejores vientos podemos ser la arabia saudita de la producción de hidrógeno verde en toda la patagonia 9 dólares cuesta el kilogramo de hidrógeno verde nosotros lo podemos producir en 3 dólares la empresa Fortescue que está que está para invertir en Río Negro pero tenemos que tener ley de hidrógeno verde pero una buena ley de hidrógeno verde que genere incentivos Biden te devuelve 3 dólares por kilogramos de hidrógeno verde si querés está incentivando la producción de hidrógeno verde Estados Unidos va para adelante Estados Unidos Biden ha puesto 400 mil millones de dólares si no que me corrija el embajador para las energías renovables y 400 mil millones de dólares también ha puesto en el tema de los micro componentes que es una batalla que le está ganando a China y que le está ganando a los países asiáticos salvo bueno acompañan ese desafío Corea del Sur y Taiwán no es cierto pero no hay Estado ausente ese también verso de que acá por eso tiene que haber ley de promoción del hidrógeno verde Fortescue quiere empezar con 4 gigas su objetivo es llegar su objetivo es llegar a 30 gigas casi la capacidad de generación de energía de la República Argentina que está en 40 gigas Argentina en los próximos 10 años el mundo va a demandar 100 millones de toneladas de hidrógeno verde el hidrógeno verde se puede producir en todo el mundo nada más que hay pocos lugares en el mundo que se pueden producir a bajo costo a costos competitivos Argentina es uno de ellos nuestra Patagonia desde Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego para producir si vos vas a 30 gigas de 3 dólares lo bajaste a un dólar y medio totalmente competitivo nadie puede competir con nosotros digo por el recurso eólico que tenemos porque ahí es energía eólica entonces esto es lo que tiene Argentina este es el potencial que tiene estamos parados con la ley de promoción del hidrógeno verde esas son inversiones que llevan tiempo por eso yo en mi espacio a algunos candidatos o candidatas le dije para la mano ¿por qué te ponés al ducto al Néstor Kirchner? pidamos el otro ducto el que conecte al NOA y al NEA nosotros estamos pagando un promedio obviamente algunos han arreglado algunos ingenios han arreglado 8 dólares bueno la esperanza no consume gas pero algunos han arreglado a 10 dólares el millón de BTU 8 dólares pero estamos pagando eso frente a 3 dólares o 3 dólares y medio que es lo que se produce en Vaca Muerta porque nosotros estamos recibiendo gas de Bolivia que nos van a vender hasta 2025 necesitamos llegar con el gas de Vaca Muerta necesitamos llegar con el gas de Vaca Muerta a Brasil necesitamos llegar a las plantas de liquefacción necesitamos poner este año la inversión en Vaca Muerta va a ser 7 mil millones de dólares el año que viene 10 mil y creciente realmente la potencia que tiene la República Argentina para que estemos enrollados pero digo van a cambiar las condiciones porque no va a ser la única el campo la única cuenta que te aporte dólares te va a aportar Vaca Muerta te va a aportar la energía te va a aportar el litio te va a aportar el cobre te va a aportar miles de millones de dólares que te van a permitir tener una solvencia para poder bajar la presión fiscal mientras tanto creo que hay que poner en marcha programas de baja de la presión fiscal y de cambio de la normativa laboral de inmediato especialmente en la micro y pequeña otro cambio normativo también en las pymes y arrancar por ahí de entrada y eso va a hacer que explote la economía en mi opinión yo creo que eso por eso donde poner la plata donde poner los recursos lo vamos a seguir poniendo en Pérsico en Grabois que manejan la gente yo inclusive tenemos en el proyecto de promoción de inversiones de la provincia que los que ocupen como trabajadores a beneficiarios de planes sociales van a tener más beneficios pero ese es el camino el trabajo el plan la política asistencialista no ha sacado a los pobres de la pobreza lo que saca a los pobres de la pobreza es trabajo hoy se ha convertido en un gran negocio para muchos hoy se ha convertido en un negocio y me parece que ese tema es el que hay que romper inteligentemente por eso hay que ordenar hay que controlar la calle hay que buscar la inclusión buscar medidas para que la economía crezca y para que ocupe y luego bueno si vos fuiste cortaste ruta calle hace 20 años y no te capacitaste que hiciste tu vida a ver hay que preguntarle hay que llamarlo yo lo llamaría no sé alguien lo tendría que llamar tendría que haber un supremo de las organizaciones sociales que los llame a grabar y lo siente y le diga ¿cuántos capacitaste? ¿por qué no te mirás frente a la pared y te decís fracasé porque hace 20 años que manejo pobres que no he podido sacar de la pobreza? entonces a mí me parece que a mí me parece que ahí está hay que dar este debate hay que dar este debate Gerardo hay otro tema insoslayable que es con el que se enfrenta cada presidente que es el de los sindicatos sobre todo en un país donde transportar algún producto cuesta entre 2, 3, 4 veces más que en los países que nos rodean ¿cómo se habla con el sindicalismo? hay que dialogar establecer reglas y donde se dé confrontación tenés que confrontar y no esconderte bajo el escritorio primero hay que dialogar y establecer reglas racionales el cambio en la legislación hay que hacer no lo jode si nosotros tenemos un 40% de los argentinos que son o trabajadores informales o que no tienen trabajo las normas laborales que están establecidas son para otra época década del 70 de pleno empleo hoy el el problema que tenemos que resolver es la condición básica de la generación de pleno empleo que es el derecho fundamental de un trabajador que es tener trabajo demos ese debate lo van a perder hay que dar un debate público en algunos temas yo convocaría una consulta popular inclusive te digo de Aguantoc en algunos de esos temas que van a generar mucha rispidez con algunos muchachos de los pesados de los gremios yo le metería una consulta para que el pueblo se exprese te juro además cambiaría un montón de temas de inmediato es decir yo creo que habría que trabajar una ley omnibus para eso hay que tener diálogo tener que tener consensos tener que tener yo a ver en Jujuy hicimos un frente con 26 partidos políticos mi vicegobernador es peronista ¿cuál es el problema? y desde el 10 de diciembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015 aprobamos 37 leyes ya tenía cocinado el camino de Jujuy claro por ahí íbamos y aprobamos las 37 leyes entonces a mí me parece que por eso hay que ser inteligentes hay que tener carácter hay que tener vocación de diálogo nada más que no te lleven puesto ¿cuál es tu límite con la gente que no dialogaría? si es que lo hay mirá a ver me parece que hay sectores del peronismo que son racionales y por eso el norte grande te vuelvo a decir que más allá de diferencias es para mí un ámbito un buen ámbito ¿no? después hay algunas cuestiones como ideológicas que no comparto que son incompatibles a ver con mi ley venta de órganos armas eliminar el banco central cerrarlo la educación pública la escuela pública bueno lo que pasa es que hay que conocer el país claro entonces es un país que está más allá de acá de Cava hay que mirarlo a todo y es un país que tiene una gran potencia y que tiene un gran pueblo entonces yo hay algunas cosas que yo creo que por lo que escucho pero si hay una avenida ancha ahí en el medio donde hay sectores racionales de Juntos por el Cambio porque también los tenemos extremos también formamos parte de la grieta también somos corresponsables de una situación de profundización de la falta de diálogo también somos corresponsables nosotros y hay yo creo que sectores del frente de todos que puedan estar en condiciones más racionales algunos otros del peronismo que se yo del peronismo cordobés que con los que va a haber que discutir estas cosas y poner en marcha pero bueno hay que marcar un rumbo en mi opinión lo que el país necesita es liderazgo un presidente con carácter programa de gobierno capacidad de experiencia de gestión y me parece que un gobierno de coalición que es lo que la política argentina un poco se está debatiendo con un 70% de consenso por ahí yo no sé si llega a un 70% bueno pero es un poco lo que escucho de ustedes de la reta yo con un 55% de consenso no sabe la cantidad de leyes que te saco en el Congreso dame 51 51 y va a ver lo que te hago ¿cómo va a ser la fórmula? no, no sé no sé vamos a ver vamos a ver hacemos el lanzamiento hay un buen grupo humano hay que estar tranquilo no hay que pelearse tanto mirá que yo que me peleo ¿no? pero hay que buscar consensos y yo en eso sí creo y yo siempre he buscado consenso este claro que a veces tenés que llevar algunas cosas a los palos ¿no? pero bueno eso es cuando se dan situaciones por eso el diálogo es que no te lleven puesto también me parece que el país en esa dirección va a caminar mejor y le vamos a dar un futuro y le vamos a dar oportunidad a nuestros chicos especialmente a nuestros jóvenes que hoy si quieren ir me lo sacaste del pensamiento ¿puedo irme hoy de acá pensando que hay futuro que mi hija mayor que en su momento me dijo voy a ver cómo es Australia se me vino el corazón abajo y por suerte después no se fue porque ella se quiere quedar y la quiere pelear acá que en esos 8 10 años se pueda dar la transformación si se llevan adelante todas estas políticas estoy seguro estoy seguro ya los próximos 4 años va a haber un cambio en los ingresos por energía y por los minerales críticos pero el gobierno que asuma si hacemos las cosas bien en 2027 va a tener muchas cosas para hacer muchas cosas y en 10 años estamos parados como una potencia yo estoy convencido que te pones a ver el mundo lo que está demandando veamos bien la invasión de Rusia y Ucrania cambió el mundo y la pandemia también G20 reunión esto que lo otro todos esos espacios dejan de tener efecto hay un realineamiento y yo creo que nosotros tenemos que establecer reglas claras no tenemos que politizar la política exterior creo que tenemos que hacer para el país primero hablaban del OPEP del litio ¿qué vamos a hacer el OPEP del litio? que obviamente yo con a ver vivo Ujuy limita con Bolivia tenemos una comunidad boliviana tremenda de fuerte pero Bolivia tiene otro pensamiento con relación al litio tiene Uyuni tiene el doble de los salares que tenemos nosotros y producen 500 toneladas y están anclados en un modelo estatal y me pongo a hablar con todo respeto con el ministro el vaporítico cuando me lo encontré en Panamá y está con que si el litio pero el manganesio y puede ser el potasio y le digo vete el litio muchachos ¿qué vamos a hacer? Chile que también levantó las regalías a un 40% se pasó de mambo con el té por eso estamos teniendo inversiones nosotros aprovechemos nosotros a ver no seamos giles donde donde podamos hacer negocio con los países que hagamos negocio hagamos negocio ahí está vamos a ponerle un cierre no importa la cuestión ideológica europeos Estados Unidos Canadá Australia China Corea Japón tenemos empresas de prácticamente todo el mundo norteamericanas canadiense japonesas Toyota Olkem que es australiana tenemos China a ver Argentina tiene que estar abierta a la posibilidad de hacer negocios tenemos que seguir el camino que transitó Chile nuestros empresarios no sé si están los de la cámara de exportadores de Jujuy están queriendo ir aunque sea embalar a Antofagasta en Chile para que aprovechemos los acuerdos de libre comercio los 139 acuerdos de libre comercio que tiene Chile nosotros estamos un poco más de 30 porque al exportar desde Chile tienen mejores beneficios en sus productos por la baja de los aranceles de los países de destino Chile que tiene 139 acuerdos de libre comercio digo y nosotros como el tema está enredado en la cosa de la ideología cuando lo que tenemos que hacer obviamente que es cuidar lo nuestro defender nuestra soberanía pero nuestra soberanía es trabajo para nuestra gente que la gente que nuestra gente deje de ser pobre y sea ciudadano de clase media y es con trabajo soberanía es nuestro trabajo has dejado infinidad de títulos digo ya para ponerle un cierre a esto que que mensaje te queda por decirle a aquellos empresarios que no están invirtiendo en Jujuy pero que hoy han abierto los ojos a la posibilidad y se van con lo que dijimos al principio del guay Jujuy de por qué Jujuy al por qué no Jujuy bueno decirles que en Jujuy estamos transitando ese camino primero que estamos comprometidos en mantener la paz el orden del Estado el orden en la vida cotidiana de las personas de modo tal de que para los trabajadores para los inversores no es cierto les garantizamos esas condiciones y estamos también con esta ley de promoción de inversiones generándoles garantías en cuanto a beneficios para que puedan radicarse en Jujuy así que yo quiero convocarlos que hablen con nuestra gente nuestro ministro de la producción ministro de hacienda que por cierto es el candidato a gobernador para las próximas elecciones ya termina mi mandato podría haber modificado la constitución para quedarme pero no es lo correcto 7 de mayo son las elecciones 7 de mayo y ahí vamos a cambiar la constitución y dentro de la constitución vamos a poner prohibición los cortes de ruta y calle prohibición el indulto en los casos de corrupción y femicidio vamos a prohibir la ley de lema vamos a prohibir las elecciones indefinidas las reelecciones indefinidas porque si las reelecciones son indefinidas no hay democracia completa no hay democracia justa digamos entonces muchos de esos cambios para mejorar la institucionalidad de la provincia de Jujuy vamos a poner en marcha así que vamos a ir por mejorar las reglas de juego mejorar nuestra constitución para que el que invierta sepa que tiene reglas claras en Jujuy así que están convocados vayan a invertir a Jujuy lleven lleven su capital ganen plata y den trabajo al pueblo jujero las reglas claras no son una utopía en Jujuy Gerardo Morales gobernador de la provincia de Jujuy muchísimas gracias muchas gracias bueno gracias gracias un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.